José, yo quería preguntarte antes de por el equipo incluso, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Bueno, pues encuentro fuerte, está claro, no hay duda. Es una situación compleja, una situación de dificultad en la que nos encontramos ahora, pero bueno, no es la primera ni será la última en mi carrera y en peores nos hemos visto. Es verdad que es una dinámica de tres partidos, pero bueno, ya tenemos también la experiencia en este club, en estas tres temporadas, de haber pasado en dinámica negativa que al final hemos superado y nos ha hecho crecer como equipo y convertirnos en mejor equipo. Así que bueno, es verdad que el lunes fue un día intenso y que estaba pensando que pasara para centrarme exclusivamente en lo deportivo y bueno, desde entonces con plena fuerza y confianza en el equipo y en salir del nubarrón que quizás tenemos ahora y aclarar las ideas y las cosas y bueno, y con la confianza y convicción de lo que vamos a sacar, de lo que vamos a sacar adelante. El club está confiado en que se puede revertir la situación, la confianza que te da la directiva y el presidente en sus delegaciones públicas. Entiendo que te reconforta, ¿no? Sí, ojalá me encontré muchos inicios de la calle. Es mi carrera deportiva, ¿no? Y la verdad que en ese sentido el respaldo que él, como cabeza visible de la Junta, me transmite y me ha transmitido siempre es de agradecer y bueno, y te hace estar tranquilo también, ¿no? Y confiar y saber que confía en ti, ¿no? Y que ese esfuerzo, pues aunque no sacan los resultados, pues desde ahí también te lo valoran. Así que es un motivo más para seguir trabajando, para seguir confiando y para tener la idea de que mañana vamos a Lepe con la intención total de conseguir los tres puntos. José, en el fútbol hemos visto de todos los colores. ¿Es un poco extraño que en la tercera jornada se está mareando un proyecto? Pero bueno, David, eso no depende de mí. Yo puedo controlar mis sentimientos, mis pensamientos, mis opiniones, pero no puedo controlar las de las demás personas. Yo entiendo que haya gente o personas que estén algo impacientes y que quieran victorias inmediatas, como hablamos en el pospartido de otro día. Eso lo entendemos y lo respetamos. Y también agradezco a todas las muestras de apoyo, mensajes de apoyo, llamadas de apoyo. Pues bueno, opinando de esa manera también, ¿no? De que tenemos que tener tranquilidad, que se tiene que seguir confiando en el proyecto a largo plazo y no en resultados a corto plazo. Y bueno, saber de que si seguimos trabajando, al final el equipo seguirá creciendo, seguirá superando dificultades y sabiendo sobre todo que tenemos buenos mimbres dentro de la plantilla. O sea, las cosas no están saliendo bien. ¿Tienes pensado el sábado o mañana hacer algún cambio de esquema o algo diferente en la plantilla? O más o menos ir apostando por un 11 que se ha ido apareciendo? Bueno, Luis, en las tres jornadas hemos hecho cambios. Uno o dos. Al final la plantilla la componen varios jugadores y todos trabajan para tener su oportunidad. Evidentemente, bueno, ya lo vemos mañana, pero posiblemente haya algún cambio. No sé si uno o dos, tres o al final ninguno, ¿no? Eso ya lo hablaremos de aquí a mañana. Lo que está claro es que eso no... El tema del cambio de sistema, ¿no? El cambio de... Me has comentado tú de idea. Lo primero que no podemos cambiar es porque lo que queremos no lo mostramos el otro día. O sea, lo que nosotros mostramos el domingo aquí en Chapey no es nuestra idea, ni mucho menos acerca. Entonces, no podemos cambiar un plan cuando la idea la hemos tenido la primera temporada, por fase en la segunda y por momentos en esta tercera que sí se asimila a la primera parte de UCAN, en la que todo el mundo está de acuerdo que gustó el equipo, que disfrutó de su equipo y que nosotros disfrutamos. Entonces, aquí hay una cosa clara. ¿Cuál es nuestro objetivo a nivel externo? Pues que la gente disfrute, que nuestra gente disfrute de su equipo. Pero para ello, nosotros internamente tenemos que disfrutar. Y eso es quizá lo que nos está faltando encontrar. Disfrutar de lo que hacemos desde el crecimiento individual al crecimiento colectivo que nos haga disfrutar dentro del campo. Que tenemos que alargarlo no solamente en una primera parte en UCAN, sino alargarlo en el tiempo. También superar adversidades que no encontremos en el camino, como puede ser un gol en contra, que eso no nos descomponga y al final son muestras del equipo que es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo, lo que pasa es que tiene momentos en los cuales todavía está en fase de maduración. Sobre eso, si tienes a yo, a Pablo y a Rafa Párez con los dos disponibles, no sé si tienes la idea de jugar con los dos juntos, porque es verdad que no has tenido, imagino, la oportunidad de hacerlo. Pues yo, a Pablo, el otro día estuvo lesionado, Rafa Párez en la primera jornada no estaba para jugar. Precisamente, la única vez que se han coincidido, te rectifico, fue con el UCAN en la primera parte. Sí, coincidieron los dos en el campo. Y bueno, esa es la verdad que Joao estaba tocado con la rodilla, con molestias en la rodilla, no pudo entrar en la convocatoria. Y quizás sí es verdad que con Joao, pues un medio centro de más equilibrio, más estable. Y bueno, en el caso de Karr y Villepón son jugadores más ofensivos, más segundos puntos, medias puntas. Al final es un poco combinar también de lo que queramos el momento del partido, el momento de la situación. Son opciones que tenemos, pues sí es verdad que si perdemos la opción de que Joao, o parejo, no lo tenemos disponible, pues son opciones que perdemos dentro del sistema. La semana ha sido difícil, los jugadores de las razones públicas deseando que llegue el partido de mañana a tener un poco un estado de ansiedad, porque es un partido diferente, distinto. El estado de ansiedad del futbolista de querer hacerlo bien desde el primer minuto y que eso tenga mal resultado para el equipo de mañana. Eso es uno de los retos, ¿no, Pedro? Eso es una de las situaciones que quizás estamos en esta hora. De esa ansiedad que ha ido creciendo con el paso de los minutos y poco a poco ha ido aumentando y que no terminamos de controlarla porque tampoco terminamos de abrir la lata. Primero, que quizás sea también el click, ¿no? Que nos haga cambiar o esa tecla que nos haga soltarnos. En los tres partidos hemos tenido opciones de ponernos por delante. En la primera ya hablamos del partido Mancha Real, el uno contra uno de José Ramón que se nos fue fuera y alguna más que otra antes del gol del rival. Nunca ni qué decir tiene, ¿no? Que antes de encajar el gol al final de la primera parte tuvimos cuatro o cinco muy claras que no tuvimos acierto de cara a gol y el otro día, pues, más de lo mismo, ¿no? Tuvimos en la primera parte un paleo de Eri, un cabezazo de Carriabo Cajarro que por esa ansiedad en lugar de desviar la portería le quiere dar con tantas ganas que se cede y va afuera. Y algún remate de otro como el de José Ramón o Riqui que eso no va excesivamente lejos por ese estado de ansiedad que si conseguimos en ese momento concreto tener esa tranquilidad, esa calma y golpear con la precisión justa pues entrará, tocará la red del balón antes que lo toque el rival y eso quiero que nos quitará mucha ansiedad, mucho estrés que tenemos ahora. Ese nubarrón que hablaba al principio, ¿no? Esa falta de confianza y de estado de flow, ¿no? Que nos daría, pues, bueno, abrir la lata y quitarnos quizá cierto peso de encima. ¿Vas ya a Lepe que también es un campo complicado? Sí, ya lo hemos dicho, todos los campos son complicados y bueno, Lepe es uno más, ya lo vimos la temporada pasada la anterior que estaba con nosotros en tercera y ascendieron junto a nosotros a segunda red y además, bueno, vienen de conseguir una victoria en un campo también complicado como es el filial del Sevilla Atlético y vienen con esa refuerza anímica, ¿no? Un poco en contra como nosotros, pero bueno independientemente de eso, ahora mismo estamos centrados en superarnos a nosotros mismos que es el primer paso que tenemos que dar para así poder enfrentarnos al rival. ¿Qué podemos esperar de ese entorno? No sé por qué, ¿cómo está Jacob allí? ¿Qué os conoce bien? ¿Qué conoce vuestra idea de juego? ¿Qué no está jugando mucho por ahora? Está Pavón también, que el año pasado también nos entraste a él. ¿Qué podemos esperar de ese entorno? Bueno, Pavón es un entrador que imprime mucho carácter a sus equipos, mucha intensidad, mucha competitividad y además si viene, como decimos, reforzado la victoria como visitante, pues bueno, seguirán esa línea, ¿no? Y bueno, después está el caso individual de Jacobo que tendrá también esa motivación extra que tienen todos los ex, ¿no? De enfrentarte a tus equipos y bueno, intentaremos también paliarla con nuestro nivel competitivo, ¿no? Y nuestras formas. Después de todo lo que ha pasado esta semana y demás, ¿tú tienes la satisfacción de que te la juegas? No, no para nada. El único que tengo es la sensación que el equipo está ganando un telo durante la semana y que el equipo tiene muchas ganas de cambiar la dinámica que es una motivación interna que se palpa y que el equipo está unido más que nunca para conseguir revertir esta pequeña dinámica de tres partidos que llevamos en el inicio de liga para conseguir ya lo que hemos dicho, ¿no? Empezar a disfrutar, ¿no? Que también el equipo necesita, los chavales, nuestros jugadores lo necesitan porque calidad tienen para ellos y bueno, nuestra confianza es plena también en ellos. Y tocamos madera en el caso de no ganar o en el caso de perder, lo tocamos madera. Bueno, tendría en la cuarta jornada, la quinta jornada que se te hiciera. ¿Tú creéis que puede ser en el fútbol una decisión muy precipitada y que hay que dar un poquito más de margen de tiempo a un grupo muy nuevo a un 15 jugadores? ¿Tú crees que hay que dar una decisión? Hombre, mi opinión, desde dentro está clara, ¿no, Pedro? Pero esa opinión, esa opinión al final es mía. Es mía y la gente que nos rodea de manera más cercana, ¿no? Pero bueno, ya lo he dicho antes, no podemos controlar lo que piensen los demás o lo que influyan los pensamientos de los demás a otras personas, ¿no? Nosotros tenemos la tranquilidad de que, bueno, que en situaciones peores no hemos visto y como hemos dicho, no solamente aquí, ¿no? En otros proyectos y, bueno, al final con trabajo constancia y con visión se termina saliendo adelante porque, bueno, dinámica de tres partidos con malos resultados, todos los equipos lo tienen todas las temporadas, no solo tres, sino incluso cuatro o cinco que son baches que en todos los equipos existen o en casi todos los equipos en una temporada lo tienen. A nosotros, bueno, pues nos está tocando al principio en este momento y, bueno, pero ya te digo que es algo que no me ocupa en desgastarme ni me obsesiono en pensar qué piensan los demás. Pensamos en buscar soluciones para mañana sábado sacar los tres puntos.